Presidente, muchísimas gracias. Sí, gobernacita Mercedes Zaragoza. Señor Presidente, lo voy a hacer... Ay, me equivoqué, escaño, perdóneme. Señor Presidente, muchísimas gracias. Y esta vez permítame asumir mi rol de vicepresidenta también en este Congreso de la República, representando al Ejecutivo. Esta reunión es de suma importancia para la integración regional. El UNASUR se está haciendo pedazos. Y es por eso que va el Presidente a esta reunión, en una propuesta de crear una institucionalidad nueva que permita la real integración de las economías de nuestra región. Es muy importante que lo hagamos de esa manera, que el Presidente que está liderando esta iniciativa esté presente en esa reunión, justamente para evitar que tengamos en nuestra región países que no son democráticos y que están haciéndole un daño terrible a su población. Es para defender la democracia en la región. Es para defender la integración económica y social de nuestra región. Es muy importante, señor Presidente, que tomemos eso en codicidación. Y esa es la agenda que está en esa reunión. Muchísimas gracias, señor Presidente. Bien. No hay... El... Ha pedido la palabra el congresista Jorge de Castillo sobre la cuestión previa y luego el congresista Tuto. A ver, quien acaba de intervenir, la congresista Araos, es nada menos que la Vicepresidenta, quien va a asumir interinamente el cargo presidencial del despacho presidencial en ausencia del Presidente. Y está muy bien y es pertinente su aclaración. Pero que no aceptemos necesariamente el precedente, el precedente de que manden una carta tan mal redactada, tan imprecisa, ¿no? Que nos deje a nosotros en el limbo. La petición del congresista Rosa será absolutamente pertinente en el sentido de que esto tendría que tener una explicación. Pero no vamos a poner en duda la palabra de nuestra colega, Vicepresidenta, así que en esas condiciones nosotros aprobaremos, pero mantenemos la reserva para que en casos futuros no se repita un error de esta... o una misión de esta naturaleza. Gracias. Tiene la palabra el congresista... Apasa. Apasa. Ah, no, el congresista Tucto. Presidente, me parece muy correcto que antes de este tema tratándose de ser algo controversial, puesto que el Presidente de la República va a hacer un viaje a Chile y previamente creo que tiene que venir el primer ministro y el Presidente de Relaciones Exteriores. Porque acaba de decir la congresista Arauz que para evitar que gobiernos poco democráticos se inmiscuyan en UNASUR. ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacer una purga en UNASUR? Eso no es intervencionismo, presidente. Eso no es intervencionismo, eso no es antidemocrático. Inmiscuirse en asuntos internos de otros países cuando nuestro propio país tiene mucho por hacer y yo pienso por esa situación más concreta, presidente, tiene que venir acá a rendir y a explicarnos a nosotros los congresistas, el primer ministro y el canciller presidente. Muchas gracias. A ver, por favor, el congresista Castro le invitaría. ¿Puede hacer uso de la palabra, por favor? ¿Puede hacer uso de la palabra congresista Castro, por favor? Congresista Castro. A ver, llamamos, llamamos a todos los colegas congresistas al orden. Le estoy diciendo al congresista Jorge Castro, pero, cogresista, le estoy dando uso de la palabra, hable por favor colega cogresista, Jorge Castro. Audio, por favor. Buenos días, señor presidente. Aquí, simplemente tenemos que mantener las líneas mínimas de respeto. La señora Araos, al ingresar, nos ha manifestado infinidad de injurias y que es lamentable lo que está sucediendo. Pero aquí hay que ser claro, porque quieren proteger la corrupción que ha existido y quieren lavarse la cara con... Mire, dice, pues no hay corrupción en todo caso que se demuestre, pues yo tampoco he dicho que hay corrupción. Primero aprendan, pues. Pero el señor, primero el señor tiene que rendir cuentas por cada uno de los lugares que ha visitado, cada uno de los señores y también los que han fraguado cosas que dicen que fueron a Puno cuando han debido estar en Lima. Tienen tantas mentiras que han hecho y ahora cuando han sido desnudados vienen a querer lavarse la cara y sentándonos... congresistas, colegas congresistas, por favor, concentrémonos en la cuestión previa planteada por congresista Julio Rosas en relación a lo planteado por congresista Julio Rosas, por favor. Gracias, gracias congresista Jorge Gato, gracias, gracias. A pedido, gracias. congresista, por favor, congresista, por favor, le invito al orden. Le hemos dado uso la palabra. Tiene la palabra congresista, congresista, por favor, congresista, por favor, mandamos la calma, por favor, para terminar con esta agenda que estamos el día de hoy, que es el tema del viaje del presidente de la República a Chile. Entonces, concentremos en la cuestión previa planteada por congresista Julio Rosas. Tiene la palabra la congresista Arimborgo y luego la congresista Gilber Violeta. Ya, me haces caso. Ahora. Tengo de ti. Gracias, presidente. Y, bueno, evitando estos actos que nada bueno traen, ¿no? Presidente, qué bueno que este debate se esté dando, qué bueno que ahora estemos discutiendo si sale o no sale de viaje el presidente. Es lamentable que el otrora premier de de la República fue quien manifestó que efectivamente el viaje a España, el frívolo viaje a España con los españolísimos congresistas que acompañaron fue otorgado por este congreso. Fue exactamente esa intención de direccionar el frívolo viaje del presidente y culparle a este congreso. Pero, ¿qué sucede, presidente? Desde que yo estoy en este parlamento, nunca nos ha llegado la agenda de los viajes del presidente de la República en representación de nuestro país. Siempre se le ha solicitado, háganos llegar por lo menos los puntos. Nunca, presidente, ni en el pleno, ni en la comisión permanente. Me pido interrupción del congresista Julio Rosas. Tiene la interrupción el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Nosotros no estamos en contra de que el viaje, de que el presidente viaje. Todos lo sabemos. Pero a la vez, nosotros necesitamos no votar a ciegas, sin conocimiento, solamente decir, sí, señor, amén. No. Este parlamento y por lo tanto la población entera necesita saber cuáles son los puntos de agenda. No en detalle, pero que nos enumeren cuáles son los puntos de integración. Y muchos colegas han dicho que es necesario, presidente. Por eso quiero reiterar el pedido para que se cite al canciller de la República para que venga y luego votamos. Muchas gracias, presidente. Congresista ayer violeta. Presidente. Ah, perdón. Dice que no ha terminado. Para terminar, congresista a Arimborgo. Bueno, presidente, una vez más, saludar ese debate y que la prensa pueda darse cuenta de que estamos acá pidiendo agenda presidencial. Muchas gracias, presidente. Congresista Gilberto violeta. Gracias, presidente. Presidente, creo que hay que primero tranquilizarnos un poco y segundo, tener algunas ideas claras. Mire usted, en primer lugar, quien dirige la política exterior es el presidente de la República y creo que eso nadie lo cuestiona. En segundo lugar, es efectivamente el Parlamento de la República quien autoriza las salidas del presidente y le establece los plazos a requerimiento de cancillería. Lo que no me parecería que sea un buen precedente es, más allá de que tenga toda la razonabilidad del mundo, no sería un buen precedente que a través de una cuestión previa se plantee una votación para requerir la presencia del premier y del canciller. Más aún, más aún cuando todavía no se ha generado el voto de confianza sobre el nuevo gabinete. Por lo tanto, habrían dos opciones, presidente. La invocación al congresista Rosas que con todo derecho ha planteado una cuestión previa, pero en todo caso lo que yo le planteo, más bien, es un cuarto intermedio para que la presidencia del Congreso requiera la cancillería, la agenda y hoy mismo en el transcurso del debate del pleno se pueda votar con la satisfacción de este Parlamento de tener la información que está requiriendo. El tema de fondo es tener la información sobre la agenda presidencial en el viaje que se está planteando para Santiago de Chile. Si se alcanza, sí, pido una interrupción, pero pido una interrupción, pero permítame terminar, permítame redondear la idea. El tema de fondo es requerimiento de información para que la cancillería explique a este Parlamento cuáles van a ser las actividades del Presidente de la República. Eso se satisface con una simple agenda que nos puede enviar Cancillería. No hay necesidad de hacer concurrir ni al canciller ni al premier para tal propósito. Pide una interrupción el congresista Rosas y otra la congresista Corta. Interrupción congresista Rosas y luego la congresista Corta. Presidente, yo creo que podemos llegar a un consenso. Lo que no estamos de acuerdo es que en una sola línea, como lo mencionó el congresista del Castillo, para viajar. ¿Qué es eso? Tampoco vamos a quedar a otro extremo para no sentar un presidente, aun cuando tenemos la prerrogativa de hacerlo de acuerdo al reglamento de que vea una cuestión previa. En todo caso, que mande un nuevo comunicado cancillería explicando explicando en dos, tres, cuatro líneas cuáles son los puntos que van a hacer. Yo creo que podemos llegar a ese acuerdo, presidente. Muchas gracias. La congresista corta, la otra interrupción. Gracias, congresista. Yo no veo la necesidad de convocar al Castillo de la República para un viaje que en esta oportunidad es valio, es importante y su gente, es el ProSur. Justamente es para ese viaje. Venir, traer al presidente al Castillo de la República acá, para que venga a decir exactamente lo que estamos diciendo acá, no hay ninguna necesidad. hay críticas de crítica. Nunca se le ha negado un viaje al presidente de la República, jamás, en ningún gobierno. No hay ningún motivo para negárselo. Podemos criticar el viaje, las circunstancias y la poca oportunidad en el caso del viaje a España que pudo ir y regresar, pudo salir a la fundamentación de Bolsonaro y regresarse al toque. Pero hay situaciones como esta acá que el presidente tiene que dejar. Es bien importante este viaje realmente. Yo estoy en la Universidad de Recién Interior y entiendo perfectamente, no es necesario que el canciller venga a dar una explicación al respecto. Gracias. Continúe el congresista Llebreta. Gracias, presidente. Solamente para redondear, mi pedido sería para que el congresista Rosas retire su cuestión previa si lo tiene en consideración y más bien le planteo un cuarto intermedio para que su presidencia requiera la cancillería la agenda del viaje, con lo cual queda a satisfacción el Parlamento la información que ha requerido. Gracias, presidente. Le damos de manera sesionada al congresista Julio Rosas para que pueda, si tiene por conveniente, retirar la cuestión previa. Presidente, acabo de mencionar, por supuesto, con la interrupción que me dio, retiro, pero que el canciller mande un nuevo oficio aclarando el punto del viaje, presidente. no hay ningún problema y hagamos un cuarto intermedio. Gracias. Bien, entonces, la presidencia acoge la petición del congresista Gilberto para que vayamos a un cuarto intermedio, habiendo retirado la cuestión previa del congresista Julio Rosas y la invocación que hacemos, en este caso, está aquí la vicepresidenta de la República para que pueda interceder ante este, digamos, la considería y la presidencia de la República para que envíe un documento manifestando de manera muy puntual la agenda que va a desarrollar el presidente de la República, Martín Vizcar. Se pone de conocimiento la representación nacional para efectos del quórum que la comisión de ética está sesionando por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. No sin antes también advertirles de que luego nos enviarán la agenda que va a cumplir el presidente de la República y se procederá durante el día a la votación respectiva. Continuamos con la agenda. Siguiente punto.